Hola, soy Marisol. Soy la dueña de la finca César Elías. Vengo trabajando con Machu Picchu Hoots dos años con el proyecto Nuamú. Los agricultores nos ayudó bastante a mejorar nuestra tierra y nuestra calidad de granos, de producto. Para mí, la herramienta que me están dando es una gran ayuda para nosotros. Es un regalo que nos ha dado bastante, porque nos ha regalado para hacer nuestra limpieza, para tener nuestra área bien limpia. Y así nosotros nos evitamos de gastos, de tiempo, de muchas cosas. Esta herramienta me ha ayudado bastante, señorita, también a al menos no pasar tiempo con mis hijos, a enseñarles sus tareas, a ahorrar más tiempo. Las mujeres siempre podemos. Somos, como digo, nos fortalecemos. Cuando algo nos enseña, nos adaptamos, cumplimos. Somos más emprendedoras y tenemos esa visión. Nosotros pensamos, porque en la generación nosotros pensamos siempre. Yo le agradezco a Machu Picchu, porque yo soy su hincha siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!